Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy, otro capítulo de Dragon Ball Super Adictos Ya estoy listo, Kakaroto Dragon Ball Hola Guerrero Z, soy Frank ¿Eres tú, Kakaroto? Soy Frank El día de hoy, hablaré de un personaje en específico El padre biológico de Kakaroto Bardak o Bardock Depende de la traducción En el original es Bardock No soy un retrasado mental Él es un guerrero de clase baja de la raza Saiyajin Pero, como sabemos, los Saiyajin son una raza guerrera Y los guerreros de clase baja pueden llegar a superar a los guerreros de clase alta de otras razas Bardock trabaja bajo las órdenes de Freezer conquistando planetas para venderlos Como todos los Saiyajin Él es el líder de su escuadrón conformado por Toma, Seripa, Totepo y Pumpkin Nunca se sabe quién es la mamá de Kakaroto Había muchos rumores de que era Seripa, pero honestamente yo no lo creo por esto ¿Por qué no vas al planeta Bellita para ver cómo sigue tu hijo? En dado caso, tendría que decir nuestro hijo o algo así Y ya lo chequé en japonés Y tampoco Ellos fueron a conquistar el planeta Milt Pero acabando la misión, uno de los sobrevivientes le pega a Bardock Dándole así la posibilidad de tener visiones del futuro Freezer decide traicionar a los Saiyajin Y es Dodoria el encargado de exterminar al equipo de Bardock Pero Bardock llega tarde ya que él estaba en recuperación Así que cuando Bardock se da cuenta de esto Destruye a todo el equipo de Dodoria Pero Dodoria hace un ataque que arrastra a todos Y Dodoria da por muerto a Bardock La cinta que trae Bardock en la cabeza no siempre fue de él De hecho era de toma Y la traía en el brazo y era blanca Pero se tiñe de rojo con la sangre de su amigo y suya Bardock regresa al planeta Bellita para advertirle a todos Y termina enfrentándose solo contra Freezer No sin antes tener visiones del futuro de Kakaroto contra Freezer Todos sabíamos que Bardock no iba a lograr nada en contra de Freezer Ya deja de decir estupideces Pero en el 2010 sale una ova donde Bardock al momento de recibir la esfera destructora de Freezer No muere Sino viaja en el tiempo al planeta Plant Antes de que llegaran los Zufrujin y los Saiyajin Él es curado por los habitantes del lugar Pero de pronto aparece Chilt que es un antepasado de Freezer Y en el momento en el que Chilt lastima a Barry Es cuando despierta la furia de Bardock Y se transforma en Super Saiyajin Derrotando a Sea Chilt Y creando la leyenda del legendario Super Saiyajin Es hora de la sección Fan de Dragon Ball Y el día de hoy tenemos la foto de... ¡Wow! ¿Qué onda con eso? No dejen de enviarme sus fotos y díganme ¿Qué parentesco creen ustedes que tenga Chilt con Freezer? Déjenmelo acá abajo en los comentarios o en las redes sociales Si ustedes se consideran guerreros de clase alta No dejen de darle like a este video Suscribirse al canal Y recuerden Nunca dejen de levantar sus brazos para darles su energía a Goku Es que lo empieza a querer a partir de sus visiones Lo cual es muy estúpido No, Kakaroko Vengamos Ay, sí, ahora sí, ¿no? Pendejo Bueno muchachos, a ver Termino este video Pero Quiero... Tengo que hacer una pausa aquí Antes de que continúen Y empiecen a poner cosas en el chat Ok Este video salió hace ya varios años Y en ese momento en el que hice este video Apenas estaba por ahí rondando por internet En algunas páginas clandestinas Este... Bueno, no clandestinas Pero en algunas páginas apenas Estaba empezando a aparecer un manga Donde aparecía Hine ¿No? Cuando yo saqué este video Bueno, pues recibí muchísimos Muchísimos comentarios con respecto a Hine Y entonces, por lo tanto Hice un segundo video El cual se los voy a poner de una vez Para que se aclare todo ¿Verdad? Antes de que me empiecen a tirar hate En los comentarios, por favor Así que Continúa Bravo por Super Adictos Siguiente capítulo Dragon Ball Hola Guerrero Z Soy Frank Sabes estúpido No tengo ni la menor idea De lo que estás pensando Wow, wow, wow Tranquilo Solamente estoy pensando En todos los comentarios Que me mandaron con respecto Al video de Bardock El papá de Goku Sobre la mamá de Goku Así que decidí hacer este video Para hablar sobre Hine Su mamá Quiero destacar Que su aparición Fue en el manga De Dragon Ball Minus En el 2014 Ella jamás es mencionada En el manga original O en el anime Y todas las especulaciones Sobre Seripa y Bardock Fueron en los 90 Cuando no había salido este manga Es que no se vale No se vale que Kira Toriyama Se la pase cambiando de historia Cada vez que quiera Así como ya vimos Con la destrucción Del planeta Bellita En este manga del 2014 Se maneja que Hine Era del escuadrón de Bardock Y ella se enamora de él Después de que Bardock La salva varias veces Típico Ahora nos cambia la historia Porque se supone que Bardock Tiene un presentimiento De que algo va a pasar Y algo va a ser Freezer Y regresa al planeta Bellita Regresa con Hine Y él decide salvarlo Bueno, originalmente En la película Bardock estaba Con su escuadrón Conquistando un planeta Y a él Le vale madres Kakaroto Que lo hice para celebrar El nacimiento de mi hijo No tengo por qué Ir a ver a un guerrero De clase baja Aquí lo tienen En una incubadora En casa En el original Está en un edificio médico Aquí Bardock Decide mandarlo a la tierra Como Superman No está muy difícil Ah, pero en el original Los científicos Son los que los mandan Eso está más cabrón Y aquí se ve Más grande Y con armadura Pero en el original Lo mandan un desnudo Y es más bebé Aquí Freezer Escucha la leyenda Del Super Saiyajin Dios Pero en el original Es la leyenda Del legendario Super Saiyajin Y aquí tenemos A Raditz Acompañando a Vegeta Ignorando las órdenes De Freezer De regresar Al planeta Bellita Pero en el original Vegeta se va con Nappa A conquistar otro planeta Después de haberse Lo pedido a Freezer Señor Freezer Solamente vine a despedirme Porque me iré A otro planeta Vegeta Por favor Quiero que trabajes Como debe ser Muchas gracias señor Y Una cosa más ¿Quién es ese güey? ¿Dónde está Sabiendo mi memoria? Y ahora ya no sabemos Si Bardock Fue un buen padre o no O como el papá De Shinji Te traje solo Porque te necesito Ah, mamá Te odio Y ya no sabemos Qué rollo Con todo lo demás Yo honestamente Me sigo quedando Con las historias De los 90 Y próximamente Con Dragon Ball Super Hemos llegado A la sección Pan Dragon Ball Y en día de hoy Vamos a tener la foto De ¿Qué opinan ustedes De que aquí Atorillama Nos cambia la historia Cada dos años? Déjenmelo acá abajo En los comentarios O en las redes sociales Y recuerden Si ustedes crecieron Con los capítulos Estrenos de Dragon Ball Denle like a este video Suscribanse al canal Y nunca dejen De darle su energía A Goku